¡Ahhh! 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 ¡I'm just a sexy boy! ¡I'm not your boy, Toy! ¡Hola, guapos y guapos! Bienvenidos a uno muy bien vivo y en directo, chicas y chicos, para el canal. Hoy vamos a video reaccionar finalmente a la canción de Family Satparenis. Canción que siempre escuchamos, siempre nos encanta, siempre nos deja perplejos, pero la verdad es que, al menos en lo personal, no sé qué chotas dice. Es una canción chulísima, obra maestra del séptimo arte, la verdad, pero la cosa es que, al menos yo en lo personal, no sé qué chotas dice. En esta ocasión, vamos a empezar a video reaccionarla. Aquí ya tengo listo y preparo el video. De hecho, aquí estamos con todos los guapos de YouTube. ¡Hola, hola a tus guapos de Twitch! ¡Digan hola! Aquí ya tengo listo el video, ¿vale? Hay una persona muy amable que le ha traducido la canción de Pup Nights at Freddy's Song de Fatal Fire Studios, traducción al español. En este caso, lo ha subido el canal de Furra LDS. ¡Holanda! Y se me dio una notificación media chaqueta, no te apures, si quieres termínala y luego ya vienes o te vienes mientras me ves, lo que tú quieras, lo que tú quieras, ¿vale? El canal del compa Furra LDS es el canal que se ha animado a subir la traducción a esta hermosísima canción, ¿vale? Un saludos al canal de Furra LDS. ¡Gracias por existir! Pero bueno, ahora sí, vamos a empezar a video reaccionar a la canción de Fat Nights at Freddy's. ¡Holanda! 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 Vamos a empezar a video reaccionar a la canción de Fat Nights at Freddy's. El link original del video va a estar abajo en la descripción, ¿vale? Este para quien lo quiera ver, sin mi cara, sin la reacción y que solamente quiera escuchar la pura canción con la traducción respectiva, ¿vale? Así que sin más, vamos a darle en play. Oye, ha puesto fragmentos de videos también, ¿eh? Oye, qué chulo. O sea, el crema especial. Ok. Esta excitante noche de viernes va. Ok. Oye. Oye, tiene... O sea, oye. Tiene historia la letra. Bro, 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 no pongas esa pa... Oh, Dios mío. A ver si hay que haber puesto el video completo de esa parte. Oye, bro, ¿está oscura la canción, eh? Tiene lore. Tiene un lore más profundo, ¿eh? ¡Hombre! ¡Oh, claro que sí! Nuggets irresistibles. Vale. Oye, no le digas así. Can I sing you? Oye, dice cosas ahí. Yo pensaba que nomás decía... Decía cosas raras, no sé. Oye. Oye, pero... Mi parte favorita es donde aparece Bumfy. Oye, pero qué cosa tan pro. Vale. Hay una parte en particular que sí que me ha dejado muy, este... Me ha dejado muy sorprendido. O sea, esta parte dice cosas. Yo pensaba que nada más decía... La, 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 la... Y no, dice... Yo pensaba que decía... La, 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 la... Oye, ¿ha estado...? O sea, o sea, tiene lore la canción. O sea, yo no sé, o sea, si revivieron a Leonardo David... No, revivieron a David, sino... ¿Quién era el de la música? Yo no sé si es que revivieron a Beethoven o quién para hacer tremendísima obra... Obra de arte, ¿vale? Para hacer tremendísima... Este... Tremendísima lírica, ¿no? Si han contratado a Menem para hacer una lírica tan hermosa y bonita. Pero la verdad... Se me hace perrísima la canción. O sea, más que nada porque tiene que ver con el lore, ¿sabes? Y te lo explica, pues de forma muy bonita, ¿sabes? Así como también, pues, te tira alguno que otro... ¿Alguno que otro dato sexual, no? Que creo yo que eso siempre da puntos extras, ¿no? Aquí en mi... En mi pequeña y humilde opinión, ¿vale? En mi pequeña opinión, ¿vale? Yo digo que esto... Yo digo que esto es sí, ¿vale? ¿Ustedes qué opinan? ¿Es cine o no es cine? Yo cuando vi tus videos y salía la canción, me saqué de onda, sé inglés.